Bien, abrimos aquí nuestro último segmento informativo. Dos noticias que son cortas tienen que ver una con un incendio que se ha producido en la vereda de la casa de un conocido comerciante de nuestra ciudad que se encuentra ubicado en calle Jujuy y Presidente Perón, precisamente un camión de su propiedad que se encontraba cargado con fardos de alfa. La carga comenzó a incendiarse, motivo por el cual alarmó no tan solo al propietario del rodado, sino también a todos los vecinos que de inmediato se pusieron en contacto con el cuerpo de bomberos voluntarios que llegó para apagar las llamas, para apagar el incendio y para que esto no produjera más daños precisamente en el rodado. Solamente se tuvo que lamentar la pérdida total de esta carga, reiteramos, una carga de alfa de un propietario de apellido Ceballos muy conocido en la ciudad de Frías. Se encontraba el rodado en la vereda precisamente de su comercio, calle Jujuy y Presidente Perón. Los bomberos de la ciudad de Frías actuaron para sofocar este incendio. También, por supuesto, hubo momentos de tensión y muchísima preocupación entre los vecinos que se encontraban allí en la zona que advirtieron que la carga se había prendido fuego, motivo por el cual de inmediato comenzaron a tratar de sofocar este incendio hasta que llegaron los bomberos voluntarios para hacer su trabajo. Accidente, entonces, de una carga de alfas en la calle Jujuy y Presidente Perón, comerciante de apellido Ceballos.